Ante todo, muchas gracias por aguantar y estar aquí a estas horas a las que un servidor ya estaría acostado ya más ciego que la hostia porque no es para menos un festival, así que he de agradecer que estéis aquí todos reunidos que esto está la bandera, así que muchas gracias, de verdad porque supongo que al igual que nosotros, habréis recorrido un largo trayecto para venir aquí y ese trayecto, en este caso, y en la mayoría siempre tiene una recompensa que es juntarse con los colegas, escuchar buena música, beber como putos orcos y pasárselo bien y dedicado a todo eso, vamos a tocar esta canción, el de nuestro Pilgrim Disco y se llama ¡De paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!